La polémica entrevista a Nair Galarza La polémica entrevista a Nair Galarza Finalmente, este viernes emitieron una parte de la nota que Mariana Fambani le hizo a la joven condenada a cadena perectua por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo. La producción de El diario de Mariana entendió rápidamente la guerra que atraviesa con su competencia directa, corta por Lozano en Telefe. La batalla por el ratín que se libra cada tarde entre estos dos programas se volvía cada vez más despiadada mientras el ciclo conducido por Verónica Lozano empezaba a duplicar en mediciones al de Fabiani. . Que hasta hace algunos meses era el líder claro de la franja horaria. Con picos de 8.8, Lozano, con su formato más descontracturado y de entrevistas personales e íntimas, derrotó la semana pasada al programa de El 13 que tuvo de promedio 3,6 puntos. . . Pero Mariana, que regresó a mediados de febrero, guardaba un as bajo la manga. . . El jueves último, la conductora del diario. Cambió las reglas del juego con una inesperada y polémica entrevista. . 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 Ayer, la producción de Mandarina, redobló la apuesta y entregó la primera parte de la entrevista con Galarza. Me siento culpable por lo que pasó, me gustaría pedirle perdón a Fernando, ¿pastorizó?. Confesó la acusada que espera por la condena definitiva por el asesinato de quien fue su novio, en uno de los pasajes más fuertes de la charla con Fabiani. Ese día no podía reaccionar. No entendía lo que me estaba pasando, no caía. No pensaba nada. Tenía la mente en blanco. Tres meses después tomé conciencia de que Fernando había fallecido, afirmó luego, midiendo sus palabras con meticuloso cuidado. A pesar de que la entrevista también representó otra victoria para DDM en el rating, muchos usuarios mostraron su enojo en las redes sociales. Lo hacen por el rating, no tienen corazón, pobre la familia de Fernando, eran los comentarios que resonaban luego de que Nair hiciera que el caso en el que está involucrada desde 2017, vuelva a mediatizarse. Finalmente, este viernes emitieron una parte de la nota que Mariana Fabiani le hizo a la joven condenada a cadena perectua por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo. La producción de El diario de Mariana entendió rápidamente la guerra que atraviesa con su competencia directa, corta por Lozano en Telefe. Como ya informamos en este medio, la batalla por el rating que se libra cada tarde entre estos dos programas se volvía cada vez más despiadada mientras el ciclo conducido por Verónica Lozano empezaba a duplicar en mediciones al de Fabiani. . Que hasta hace algunos meses era el líder claro de la franja horaria. . . Con picos de 8.8, Lozano, con su formato más descontracturado y de entrevistas personales e íntimas, derrotó la semana pasada al programa de El 13 que tuvo de promedio 3,6 puntos. . . Pero Mariana, que regresó a mediados de febrero, guardaba un as bajo la manga. . . . El jueves último, la conductora del diario. . Cambió las reglas del juego con una inesperada y polémica entrevista. . . . Dijo cosas que nunca había dicho, hizo hincapié en los hechos de esa noche. Ella tiene mucho miedo a cómo va a quedar parada después de la entrevista. . . . Explicaba la rubia, desde un móvil en la unidad penal femenina en grado 6 de Paraná, mientras Gerardo Tatoyou tomaba las riendas de su programa. . . . . . . . . . Criminal Argentina, Nair Galarza. Solo con los breves fragmentos que se compartieron ese día, el magazine volvió a inclinar la cancha a su favor y le ganó la pulseada al ciclo de Lozano, que midió 5.6 y fue superado por su enemigo por 1.7 puntos. ¿Qué es la animadora? ¿Qué es la animadora? Pero ayer, la producción de Mandarina, redobló la apuesta y entregó la primera parte de la entrevista con Galarza. ¿Qué es la animadora? Me siento culpable por lo que pasó, me gustaría pedirle perdón a Fernando, pastorizó. Confesó la acusada que espera por la condena definitiva por el asesinato de quien fue su novio, en uno de los pasajes más fuertes de la charla con Fabiani. Ese día no podía reaccionar. No entendía lo que me estaba pasando, no caía. ¿Qué es la animadora? 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 No había fallecido, afirmó luego, midiendo sus palabras con meticuloso cuidado. A pesar de que la entrevista también representó otra victoria para DDM en el rating, muchos usuarios mostraron su enojo en las redes sociales. ¿Qué es la animadora? Me gustaría que el caso en el que está involucrada desde 2017, vuelva a mediatizarse. ¿Qué es la animadora?